La vida de la vida 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 Bueno, la amistad es importante para mí, sobre todo cuando ni con cinco dedos de la mano cuento a mis amigas, ¿no? O a mis amigos. Sin embargo, tengo mucha gente que me quiere y he encontrado, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos un grupo de amigas y de gente que de veras, de veras están ahí para quererme, para apapacharme, para escucharme, para salir al cafecito, al tecito, etc. Y también, ¿no? Tengo pues amigos en mi patria que pues son como más locochones que yo amo y nos vemos de pronto, vienen para acá a visitarme o nos vemos en algún punto donde nos encontremos alguna playa en México, etc. Trato de, trato de cultivar la amistad, pero siempre teniendo en cuenta que lo mismo que doy quiero recibir, o sea, quiero sentirme que no me están usando, ¿no? Que no me están utilizando y eso es como muy, es difícil, es difícil pero es posible. Pues sea como muy hiperactiva, entonces no puedo, no puedo quedarme quieta, entonces siempre estoy agarrando proyectos nuevos que hacer. En este caso, bueno, mi madre es pintora y yo me acuerdo desde pequeña siempre estuve agarrando los pinceles y plasmando en el lienzo sus óleos, etc. Y eso me ayuda mucho como que a relajarme, a sacar un poco del estrés y aclarar mis ideas en el lienzo, ¿no? De pronto dibujas unas, pintas unas cosas muy extrañas y dices, ay, eso traigo adentro, eso traigo que no ha sido resuelto en mi subconsciente, que mello, hay que resolverlo. Entonces, me gusta mucho expresarme tanto como a través de la música, a través de la pintura, a través de la actuación, me gusta, soy una persona muy expresiva. Siempre quiero tratar de construir mi presente para que sea sólido para el día de mañana, ¿no? Ahora, siempre me veo, obviamente, con mi familia, positiva, alegre, compartiendo, dando, creando, escribiendo canciones, tal vez actuando, diseñando, haciendo las cosas que me salen del corazón. Y así es como quiero vivir mi vida, ¿no? Quiero vivir mi vida en libertad, quiero vivir mi vida en amor, quiero vivir mi vida en compartir. Así es como me veo, para en un mes, para en dos, para en cinco, para en diez años. Así es como yo me veo.